Al menos unas cinco agrupaciones sindicales con injerencia local y nacional integrarán una coalición para atender temas colectivos en materia laboral y sindical que serán presentados al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La intención de formar una coalición que pueda defender los intereses, defender los derechos y sobre todo algo que para las autoridades tradicionales en los estados, en los gobiernos estatales y pues también no podemos decir que esté exenta la federación, sea la dignidad de los trabajadores. Mario Vargas Paredes, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de la Universidad de Quintana Roo, Saucro, señaló que se busca mejorar las condiciones laborales y la capacitación de sus integrantes que no solo favorezcan a los trabajadores sindicalizados sino también a los de confianza. Las causas más importantes pues es justamente el reto que tenemos para las próximas décadas que es la jubilación y las pensiones. No es en balde entonces que una asociación civil esté con nosotros porque precisamente los sindicatos estamos enfrentando y vamos a seguir enfrentando uno de los problemas que tiene cualquier país del mundo que es el envejecimiento de la población. Detalló que en esta semana realizará la primera reunión para dar a conocer los lineamientos y beneficios que buscarán como agrupación intersindical en el que el principal objetivo es mejorar las condiciones salariales de los trabajadores federales. Par Notivisión, José Palma.